...estaba la llave, boludo, pensé que estaba... ...pensé que estaba... ...tapamos, tapamos, tapamos, si no podemos... ...bien, arquero... ...bien, arquero... ...llegaron... ...perdimos, boludo... ...tuvimos que jugar con... ...reparte 5 y 40, ¿no? ...el domingo... ...no, si, no, 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 no... ...buena, re... ...¿eh? ...amá, pero... ...alda afuera... ...vamos, levantamos la mano... ...apte vuelta... ...pibí un poquito más, Mati, dale... ...amigo... ...bien, bien, bien... ...bien, bien, bien, dale, dale... ...vamos, libre, 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 ahí arriba... ¿Ya lo vendeó? Sí. Bien, fantama. No se va, no se va, no se va. Mandalo, sacala. Sacala, sacala. Bien, bien, alquero, bien. Dale, Max, ya estás, dale.